Planeta Darwin Hola Darwin, veo que estás sacando tu lado artístico. Intento hacerle un dibujo a mi amigo el huemul. Es mi regalo de despedida. ¿Despedida? Todos ellos se están yendo. Parece que son muy especiales. O quién sabe. El huemul es uno de los tres ciervos nativos que viven en Chile. Y es endémico de la Patagonia. Es decir, solo viven en el sur de Chile y Argentina. Durante el periodo reproductivo, los machos desarrollan cuernos y de cada pareja nace solo una cría cada vez. ¿Una sola? ¡Hay que cuidarla! Y se les puede ver solos o en grupos de no más de tres, comiendo hierbas y arbustos. ¿Son vegetarianos? Antes de la llegada de los españoles, se les podía ver hasta la zona central de Chile, pero su población ha disminuido de manera dramática. ¿Y por qué? Debido a la caza y la pérdida de su hábitat. Ese animalucho se cree muy famoso. Mira cómo me veo al lado del cóndor. ¿Y si también reemplazamos a este pajarraco? ¿Este qué? El cóndor es un ave magnífica. Es irreplazable. Si no fuera por cóndorito, no sería nadie. ¡Este qué? Él... Y su pocota. ¡Guau! ¡Sí que él es importante! Éramos importantes, Darwin. Vivíamos felices, pero invadieron nuestras tierras. Trajeron enfermedades y comieron nuestro alimento. Si hasta estamos en peligro de extensión. ¿Estás bien, Darwin? No, todo mal. ¿Cómo es posible que mi amigo esté en peligro de extinción? Así es, Darwin. Todo mal. La caza, la continua destrucción de su hábitat por la ganadería y la actividad forestal los tiene al borde de la extinción. Quedan tan solo alrededor de dos mil ejemplares. ¿Tan poquitos? Sufren con las enfermedades que les transmite el ganado. Y para peor, son atacados por perros abandonados que se volvieron salvajes. ¿Y nadie los defiende? Por suerte, en Chile existen reservas y parques naturales, donde se les protege y así evitar que desaparezcan. ¡En el último lugar del mundo! ¿Hacia dónde vas tan cantante, amigo? Vine acompañando a mi amigo a una reserva donde sí cuidan a los huemules. ¡Excelente! ¡Guau! Allá están. Hace mucho tiempo que no veía a tantos. Bienvenidos a nuestra comunidad. O sea que se puede proteger a los animales. ¡Aún tenemos esperanza! Así es, buen Darwin. Y por ayudar a uno de los nuestros, te has ganado nuestro respeto y reconocimiento. Yo amo al huemul. ¡Guau! ¿Viste eso? Genial, Darwin. Jugársela por los amigos es lo mejor. Así la amistad nunca estará en peligro de extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!